En las últimas horas las autoridades realizaron diferentes operativos dejando la captura de cientos de presuntos pandilleros entre estos supuestos responsables de ordenar los asesinatos del menos de nueve policías. Más de 300 presuntos pandilleros están tras las rejas luego que la Policía Nacional Civil realizara operativos a nivel nacional. Procedimientos en los que también se incautaron 30 armas de fuego. Hemos tenido 318 detenidos entre ayer y esta hora y la incautación de 30 armas de fuego. Hemos incautado ya una subametralladora y un fusil que participó en el homicidio de nuestros dos compañeros en el reciente acontecimiento en San Miguel. En la mira de las autoridades están los pandilleros que ordenaron y ejecutaron los asesinatos en contra de los elementos de seguridad. En el país durante el presente año han sucedido 199 homicidios, perdón, 210 homicidios. El año anterior ahora sí 199. Es decir que el incremento de homicidios a la fecha es de 11 casos más. En las últimas 48 horas hubo 14 asesinatos en todo el país, 6 el día sábado y 8 el domingo. La mayoría de homicidios cometidos en San Miguel, Usulután y La Unión. La Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada ha logrado parar ese incremento provocado por la criminalidad tal como la institución policial se lo propuso. Hasta este día las operaciones desarrolladas en todo el país han aportado en primer lugar importantes detenciones de sujetos involucrados en este periodo de incremento a nivel de girar lineamiento, de provocar y de coordinar que estos hechos fueran cometidos. La suspensión de licencias y vacaciones siguen vigentes para los miembros de la corporación policial. Los titulares de seguridad pública afirman que no retrocederán en sus esfuerzos por combatir a las pandillas y piden a la población confiar en ellos y atreverse a denunciar. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. ¡Gracias!